¡Déjame en paz! ¡Cuando te coja no te quedarán ganas de bromitas! ¡Déjame en paz! Me ha puesto pinchos de cactus en mi canal. Pero no te parecería tan divertido si te lo hubiera hecho a ti. ¡Te voy a... ¡Arty! ¡Arty, cariño! ¡Ven aquí! ¡No quiero! ¡Arty, cielo! Hoy empieza el colegio y quiero que entres para lavarte y prepararte. No quiero ir al colegio. ¡Y tampoco quiero bañarme! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a darme ninguna ducha! ¡Arty, darle paciencia contigo! ¿Quiere que le lleve yo, señora Peter? Sí, métemelo en la casa. ¡No, no, no! ¡No, no, no!